Hola, muy buenas, bienvenidos al informativo de la región insular. El presidente del Parlamento de la CEMAC, Visan Mabuyu Buyu, ha presidido en la mañana de este lunes la nueva sesión del Parlamento Comunitario para tratar temas como la seguridad en Centroáfrica, la amenaza de la secta Boko Haram, entre otros puntos. Según el artículo 17 del convenio que rige el Parlamento Comunitario, la Comisión de la CEMAC tiene la obligación de asistir a estas sesiones plenarias para responder a las cuestiones que incumben al interés de la población. Varios han sido los temas tratados, entre ellos la seguridad en la República de Centroáfrica, las consecuencias en las instituciones que tenían sedes en dicho país, el tema de Boko Haram y el partenariado económico de la Unión Europea y los países ACP. Durante estas sesiones, según lo confirma el artículo 17 del convenio que rige el Parlamento Comunitario, la Comisión de la CEMAC tiene la obligación de venir a estas sesiones plenarias para responder a ciertas cuestiones que incumben para la información de toda la población. También hemos podido tratar el tema del Boko Haram, que es eminente en el contexto sea internacional y particularmente lo que concede a la subregión, porque afecta a tres de nuestros países que serían Camerún, Chad y posiblemente Centroáfrica. También hemos podido abordar los temas sobre los acuerdos de patrinariado económico entre la Unión Europea y los países ACP en los que la subregión de la CEMAC, más República Democrática del Congo con Sao Tomé, forman parte. Bajo Acum ha continuado su intervención señalando las relaciones milaterales que existen entre la Unión Europea y Guinea Ecuatorial para ver el procedimiento de las nuevas relaciones por vías diplomáticas, para que Guinea Ecuatorial forme parte de lo que es la Organización Mundial de Comercio. Las soluciones serán presentadas después de la cumbre de los jefes de Estado y de gobierno el próximo día 2 de marzo, a través de las resoluciones, conclusiones y decisiones que pudieran abordar los jefes de Estado. El director general de Industrias, Dama Sokura Zamora, ha presidido este lunes la entrega de despacho entre los dos directores de la ITV, el general Antonio Ngonga Avomo, que se traslada a la región continental, y el adjunto Martín Obian Unvoa Unmomono, que dirigirá próximamente la dirección de la región insular. A raíz de la resolución ministerial de fecha 18 de febrero del 2015, por la que se establecen los destinos de los directores del Ente Nacional para la Inspección Técnica de Vehículos, Coral Zamora se ha reunido con los miembros que integran dicha entidad para realizar dichos cambios. Durante el encuentro, el director general de Industria ha resaltado la importancia que tiene realizar estos cambios para la mejora de la firma y ha dicho que sirven para dotar a la empresa de un nuevo dinamismo. Ngonga Avomo, en su desertación, ha señalado que la ITV es una entidad nueva y necesita muchos ajustes, por lo que es necesario realizar estos cambios. Por su parte, Obian Unvoa Unmomono, recién nombrado encargado de la Dirección de la Inspección Técnica de Vehículos en la región insular, ha pedido la colaboración de los compañeros para la mejora de la entidad. El encuentro finalizaba con las orientaciones de Coral Zamora, quien ha dicho que el rol de trabajo del titular de Minas, Industrias y Energía es trabajar duro, innovación, imagen y jerarquía, por lo que cumplir todas estas expectativas es alcanzar los objetivos trazados. El aumento de las clínicas en esta parte del país está suponiendo una preocupación para la población malaveña, por ello nos hemos acercado a los responsables de esta área sanitaria para conocer la situación de estos centros de salud. La actividad de las clínicas de salud crece cada día en nuestra sociedad. Se registra un mayor número de clínicas que en los años pasados, lo cual es una preocupación porque prestan servicios a la ciudadanía. Los reporteados de la televisión Asonga se han dirigido al Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, donde se han entrevistado con el doctor Florentino, encargado de la coordinación hospitalaria, y ha explicado el motivo de este crecimiento en el ámbito nacional. La primera causa es la demanda de servicios de calidad por parte de la población, es decir, la falta de la aplicación coherente de la estrategia de atención primaria de salud ha hecho que los hospitales centralicen la asistencia. Como ya los hospitales públicos ya no dan abasto, esto ha permitido que haya una mayor demanda de servicios de calidad por parte de la población y por eso se están proliferando las clínicas a nivel nacional. Otra de las preguntas ha sido si el Ministerio de Sanidad sanciona las clínicas que no cumplen con el reglamento que exige el gobierno. Hay un procedimiento contundente, cuando una clínica no cumple con las normativas es el cierre, pero nosotros nos hemos dado cuenta que hay bastantes problemas cuando decidimos el cierre de una clínica. Entonces, actualmente queremos reorientar las medidas a adoptar con la implicación de los delegados de gobierno, porque las pocas clínicas que hemos logrado cerrar definitivamente son las que han habido intervención de los delegados de gobierno. Según la Ley Nº 7, barra 2009, de fecha 28 de octubre, el gobierno de nuestro país regula el funcionamiento de los establecimientos sanitarios privados y exige que estos reúnan condiciones higiénico-sanitarias para prestar sus servicios para el bien de la ciudadanía. El Ministerio de Interior y Corporaciones Locales, a través del delegado de gobierno titular de Malabo, Faustino Edumincha, han otorgado este sábado lo que era el Consejo de Poblado de Cera, perteneciente a Sacribafán, como una nueva comunidad de vecinos. El Consejo ha presentado a los siete miembros con los que llevará la administración de la comunidad, que se compone de un presidente, un secretario, una coordinadora, un supervisor y el resto de miembros que también forman parte de esta nueva comunidad. Tras esta breve presentación, uno de los recién nombrados ha concedido algunas palabras a nuestros medios. Me parece muy bien, me parece muy bien, porque nosotros estábamos perteneciendo a una otra comunidad o a un otro Consejo de Poblado, que es Sacribafán. Pues ellos y nosotros hemos estado trabajando durante mucho tiempo y nos alegramos a que la segregación que se ha hecho para que nosotros nos quedemos muy independientes como una nueva comunidad de vecinos recién creada y que nosotros llevemos nuestra propia administración. Faustino Edú Michá, en calidad de delegado de gobierno de Malabo, también ha dado sus impresiones con respecto a la nueva comunidad. Nosotros hemos venido a este encuentro porque hace más de 15 años que los habitantes residentes aquí en Sera pertenecían al Consejo de Poblado de Sacribafán y a la vista del crecimiento de la población de Sera se ha visto la necesidad de segregar dicho Consejo. Ahora, a partir de esta fecha, Sera va a funcionar como una comunidad propia. Cabe señalar que la nueva comunidad de vecinos limita a Consacribafán a través de un río, con dirección a Luba y limita con Magdalena Nora desde la Academia Canosport. En la tarde de este lunes se ha producido un incendio en el barrio de San Valentín de Malabo, en la que más de 200 viviendas y barrios locales han quedado totalmente calcinados. Los testigos creen que la causa podía haber sido un cortocircuito. Según testigos presenciales, el incendio comenzó sobre las 13 horas de la tarde, hora local de Malabo, en una de las viviendas de un baracón y se fue prolongando en las demás casas del recinto, arrastrando así más de 200 viviendas, establecimientos y tiendas de comercio que estaban a su alcance. Durante más de dos horas, los vecinos y los bomberos del cuartel de Mañemelé intentaron sofocar las llamas para evitar que el fuego se extendiera y alcanzara las otras viviendas. En una rápida acción, los propietarios retiraron bombonas de gas butano de las viviendas para evitar una posible explosión. Recordarles que en este incidente no se han registrado víctimas humanas, aunque los daños materiales son incalculables. Más de 300 familias han quedado sin hogar. Con esta actualidad damos paso a la página internacional. El canciller francés, Laurent Fabius, ha visitado al presidente de Camerún, Paul Villa, en una muestra de solidaridad con el país de habla francesa, que se ha visto afectado por los ataques del grupo islamista Boko Haram. Durante su visita, Fabius expresó su solidaridad con Camerún. Esta es una visita de solidaridad y de amistad con el pueblo y las autoridades de Camerún. El presidente dijo que se siente muy feliz de que durante este periodo, Francia se una a Camerún. Laurent Fabius reafirmó a sus interlocutores el apoyo de Francia a su firme compromiso en la lucha contra el terrorismo y, en particular, la puesta en marcha, junto con Nigeria, de una fuerza africana de lucha contra Boko Haram, que representa una amenaza para toda la región. También harán una revisión sobre la degradación de la situación humanitaria en las zonas fronterizas de Nigeria. En este difícil periodo pienso sobre todo acerca de los ataques de Boko Haram, que es un grupo, como lo digo a menudo, de los verdaderos criminales. Son criminales y deben ser combatidos. Los militantes islamistas sunistas han matado a miles de personas y secuestraron a cientos de personas en una insurgencia de seis años y han ganado fuerza en los últimos años, forjando un territorio y la intensificación de las incursiones transfronterizas. Para contrarrestar esa amenaza, los estados que se han visto afectados por los ataques de los combatientes de Boko Haram están llevando a cabo una estrategia para frenarles. El ministro de Relaciones Exteriores francés, Laurent Fabius, dijo en Níger en el último día de su visita a África que Francia apoyará plenamente la coalición de la Unión Africana, compuesta por cinco naciones, para que obtengan el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU y poder derrotar así a la secta islamista Boko Haram. Fabius elogió los esfuerzos de Chad, Níger y Camerún, los países que han puesto en marcha operaciones contra los militantes que han matado a miles de personas en una guerra de seis años tratando de formar un Estado Islámico en el norte de Nigeria. Es preciso que Níger se involucre plenamente en la lucha contra Boko Haram, como se reflejó en sus últimos actos. Francia, como miembro con pleno derecho en el Consejo de Seguridad de la ONU, apoyará plenamente la demanda de la Unión Africana y los países interesados para que la resolución sea aprobada. La visita de Fabius a Níger se produce después de que un avión no identificado bombardeó el martes el pueblo de Abadam, matando al menos a 36 civiles. En un funeral, el ministro de Asuntos Exteriores de Níger, Mohamed Basum, juró encontrar los responsables del ataque. Estamos haciendo todo lo posible para averiguar qué ocurrió y quién podría haber cometido este ataque. Por ahora no tenemos soldados fuera de nuestras fronteras, así que por defecto estamos en posiciones defensivas. Todo lo que hemos hecho hasta el momento es tratar de detener las tropas de Boko Haram que no entren en nuestro territorio. Los jefes militares regionales deben iniciar una reunión de planificación de cuatro días en la capital de Chad, Yemen, este lunes, para ultimar la estrategia para la fuerza compuesta por las tropas de Chad, Camerún, Nigeria, Benin y Níger. Dos bombas estallaron en la puerta de la residencia del embajador iraní en la capital libia, Trípoli. Un ataque que más tarde fue reivindicado por militantes del Estado Islámico. Los militantes que reclaman lealtad al Estado Islámico dijeron que estaban detrás de los ataques a la residencia del embajador de Irán en Trípoli y en el aeropuerto oriental Labraq. Una declaración del grupo publicada en Twitter el pasado domingo. Un portavoz del Ministerio de Información de Libia ha dicho que los artefactos explosivos que se habían utilizado en el ataque eran de fabricación casera. La agresión tuvo lugar media hora después del mediodía. Un artefacto explosivo de fabricación casera tenía como objetivo la residencia del embajador de Irán. Luego siguió una segunda explosión, con 20 minutos entre las dos explosiones. Nadie resultó herido, pero hubo daños menores. Otras misiones extranjeras en la capital, como las embajadas de Argelia, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos, también han sido objetivos de los bombardeos, pero sin bajas. La mayoría de las naciones occidentales y las Naciones Unidas evacuaron a su personal el año pasado durante los enfrentamientos entre fracciones rivales que compiten por el control de Trípoli, cuatro años después de la caída de Muhammad Garafi. El gobierno reconocido internacionalmente de Libia se ha visto obligado a trabajar en el este desde que un grupo llamado Amanecer Libia tomó el control de la capital e instaló un gobierno rival. El presidente de Egipto, Abel Fatah al-Sisi, ha intentado tranquilizar a los egipcios este pasado domingo en su rol de controlar y dirigir al país en el camino correcto, en la cara de la militancia islamista en la vecina Libia y el Sinaí, así como afrontar los retos económicos. El discurso de al-Sisi fue transmitido por televisión en horario estelar. Sus comentarios se produjeron después de que militantes del Estado Islámico decapitaran a 21 cristianos egipcios en la vecina Libia. Derramamiento de sangre que provocó los ataques aéreos de Egipto y uno de los peores ataques contra las fuerzas de seguridad en el Sinaí en meses. La campaña golpeó 13 objetivos que se habían estudiado con exactitud y reconocimiento. Se realizó con precisión, la información se recopiló con claridad y sus lugares fueron estudiados con regularidad. ¿Por qué digo esto? Yo no quiero que nadie piense que estamos apuntando o siendo hostiles con civiles. Sisi también dijo que Jordania y los Emiratos Árabes Unidos son parte de la coalición liderada por Estados Unidos en la lucha contra el Estado Islámico en Irak y Siria y que habían ofrecido ayuda militar a El Cairo tras el asesinato de los egipcios en Libia. El importe de la ayuda de nuestros hermanos de Arabia, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait fue una de las razones principales por las que Egipto fue capaz de ponerse de pie y perseverar contra todos los desafíos y dificultades. Aparte de los militantes en la frontera con Libia, Sisi se enfrenta a una insurgencia en la península del Sinaí, donde otra fracción del Estado Islámico en Egipto se atribuyó la responsabilidad de una serie de ataques que mataron a más de 30 miembros de las fuerzas de seguridad en enero. Los líderes de la oposición venezolana y los manifestantes han exigido la liberación del alcalde de Caracas arrestado por acusaciones de conspirar contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El líder socialista ordenó la detención de Antonio Ledesma en la noche del jueves como parte de los esfuerzos para detener un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos. Los agentes de inteligencia detuvieron al alcalde en su oficina y Ledesma fue trasladado al Palacio de Justicia el viernes por la noche. Erick Capriles, candidato a la presidencia, pidió pruebas al gobierno de Maduro por la detención del alcalde. El gobierno quiere mover la agenda para allá, al costo que sea, al costo de meternos a todos los líderes presos. Y todos los líderes estamos dispuestos a ir presos. El alcalde se alió con los radicales de la oposición el año pasado en apoyo a la campaña callejera conocida como La Salida. Maduro vio la violencia de 2014 como un intento de golpe contra su gobierno socialista. Las autoridades dijeron la semana pasada que Ledesma fue uno de los varios políticos que apoyan una nueva parcela con oficiales militares decidentes para derrocar al presidente a través de ataques aéreos. En su detención en un mitin en Caracas después de la detención, Maduro habló en términos defensivos en busca de la ayuda de aliados políticos. Yo llamo a los pueblos hermanos de América Latina y el Caribe. Es el momento de la solidaridad con el pueblo de Venezuela que está siendo agredido por el gobierno de los Estados Unidos. La principal evidencia mostrada por los funcionarios contra Ledesma era un documento público firmado por Ledesma y otros dos líderes de la oposición instando a una transición que las autoridades llaman una hoja de ruta para un golpe de Estado, pero los opositores lo llaman un documento de estrategia política. La oficina del fiscal dijo en un comunicado que Ledesma sería acusado formalmente de presunta participación en actos de conspiración para organizar y llevar a cabo actos violentos contra un gobierno constituido democráticamente. Y terminamos esta sesión de informativos con la ceremonia de los premios Oscar 2015 realizada en la noche de este pasado domingo y esta vez a cargo de Nelly Patrick Harris. La ceremonia comenzó con un concierto musical que contó con la participación especial de Jacques Black. y Anna Kendrick, así como de los divertidos gestos de algunos de los asistentes. Y como se esperaba, las películas Brindan y el Gran Hotel Budapest se llevaron muchos de los premios en los que hayan sido nominados. La ceremonia de entrega de los galardones es mucho más que un evento de cine, ya que supone la mejor plataforma de promoción de la industria de Hollywood. No podía estar aquí hoy por alguna razón. Gracias. 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 Y con esta última noticia damos paso a la sesión deportiva. Gracias por la atención prestada y hasta mañana a la misma hora.